A dos semanas de que el gobierno del Distrito Federal abrió el carril compartido Bus Bici en Paseo de la Reforma, se anunció su retiro y modificación debido a fallas en su diseño y operación. El proyecto tuvo un costo aproximado de 30 millones de pesos y ahora será transformado en una ciclovía, misma que había sido descartada anteriormente. El cambio de infraestructura se debe a que el carril compartido generaba situación de riesgo para los ciclistas y reducía la capacidad vial de Paseo de la Reforma entre la fuente de petróleos y Lieja, provocando congestionamientos. En entrevista, el jefe del gobierno capitalino informó que hoy tendrá una reunión de gabinete para analizar la propuesta del medio ambiente, quien ha propuesto que en lugar de crear ese carril combinado, complejo y difícil, en su operación se haga una ciclovía. Hoy tenemos reunión de gabinete para ver el proyecto final, que es esta plataforma de 10, que es ese carril combinado, complejo y difícil de operar. Se hicieron una ciclovía y se van a presentar a la provincia. Ebrard manifestó que lo importante en materia de movilidad es la construcción de una ciclovía sobre reforma, en lugar de un proyecto bus-bici que ya estaba en marcha. Aquí es más complejo el asunto, hay una evaluación que ya se hizo, en parte por las obras, en parte por las características de ese tramo. Lo importante es que se proteja y es la función del gobierno, que tenga un espacio para las bicicletas. Eso es lo que vamos a ver. El proyecto ya terminado será presentado antes de que concluya su gestión. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.